Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo para conocerlo es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Mañana sábado, 19 de marzo, manifestaciones frente a todos los ayuntamientos de España a mediodía, a las 12, en contra de la subida de la luz. La movilización ha sido convocada por Vox y su sindicato Solidaridad en protesta por los abusivos precios de la electricidad, el gas, la gasolina y los suministros básicos y en defensa de que España cuente con soberanía energética para abastecerse. El llamamiento a la protesta se produce tras unas semanas en las que se ha batido el récord histórico del precio de la luz en varias ocasiones, llegando a superar el pasado 8 de marzo los 544 euros por megavatio hora, rebasando a las 7 de la tarde los 700 euros. En los días previos habíamos estado por encima de los 360 euros, que fue el máximo que registramos el año pasado, concretamente el 22 de diciembre. Cuando José María Aznar llegó a la presidencia del gobierno en 1996, el precio medio del megavatio hora era de 26,22 euros. A lo largo de su mandato el recibo de la luz fue bajando y lo dejó en 23,12 euros. A ese precio lo heredó Zapatero en 2004, que lo dejó en 2011 al doble, a 50,25. Rajoy entró en Moncloa con ese precio y cuando salió lo dejaba con una ligera subida hasta los 58,48 euros. Y ese precio lo recibió Sánchez en 2018, en cuyo mandato no ha dejado de subir. Y el precio, a día de hoy, es de 217,66 euros por megavatio hora, lo que supone un incremento de un 397% durante su gobierno. Cuando en 2017, con Mariano Rajoy en la Moncloa, la luz experimentó un incremento del 8% y el megavatio hora se puso por encima de los 60 euros, la oposición y los sindicatos UGT y comisiones obreras salieron a las calles para acusar al gobierno de criminal por condenar a los ciudadanos a la pobreza energética. Y en abril de 2018, Pablo Iglesias, megáforo en mano, se manifestaba ante la sede de competencia para denunciar que el precio de la luz era abusivo. Era entonces de 61,42 euros el megavatio hora. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. Vemos que es un derecho según quien gobierne. Don David Felipe, ¿qué opina usted? Tanto el que protesta Pablo Iglesias como el... ¿Por qué? Porque los extremeños se tocan, que decía aquella comedia española. Tiene que haber una racionalización de lo que está sucediendo. Y llevamos así todo el año. Esto es una salvajada. Yo creo que además da igual el gobierno que esté porque realmente las protestas de Pablo Iglesias en el momento en que él estaba de vicepresidente sirvieron para poco en el sentido de que el sistema de la subida de los precios de la luz, es decir, los grandes competidores, las grandes energéticas que además funcionan por subasta, inflan los precios para ser siempre caballo ganador y perjudicar a la ciudadanía y enriquecerse epulonamente, que diría el clásico, a niveles insospechados, hacen que tengan sistemas proteccionistas de ellos, de esta especie de mafia de las energéticas que impiden a los gobiernos poder emitir una serie de leyes de aplicación inmediata, que es lo que todo el mundo desearía, que hace que esa subida de precios de la luz esté totalmente disparada. Yo tengo confianza, lo que os he dicho antes, en estas medidas que se van a presentar el 29 de marzo en el Consejo Europeo para que de alguna forma se frene esta escalada de subida, que es absolutamente insostenible por ningún ciudadano. Y yo creo que tendría que ser un capítulo primero, por encima de todo, pero ya desde verano pasado. O sea, que es un asunto que a día de hoy sigue sin resolverse. Me parece fatal. ¿Ahora? Coincido y vuelvo al inicio del bloque. Esa ley de la reforma de Piqué, que luego siguió Rajoy, la ley 54 barra 1997, por el cual es destinada a liberalizar el sector y que sigue en muy pocas manos y luego porque se desacople el gas en el precio final del precio de la luz, que es lo que estamos sufriendo finalmente. O sea, tenemos un sistema, unas eléctricas, como bien ha dicho David, que están ganando muchísimo dinero. En el verano, aprovechando el momento alcista, los pantanos los dejaron en mínimos para aprovechar. Tienen una energía que era totalmente, digamos, barata a la hora de producir la energía, pero a precio de gas. El coste luego lo dejaban a precio de gas. Entonces, pues sí, están funcionando las eléctricas, digamos, un modo un poco peculiar y poco solidario, ya utilizando el nombre de ese sindicato, con los ciudadanos. Y luego, pues respecto al sindicato solidaridad, pues, hombre, no sé si es ya que quieren tapar un poco lo que es Vox de haber ayudado a ese líder maravilloso que era el señor Putin, un líder que coincidía con sus valores políticos sobre lo que es un concepto de la nación, contra el progresismo, la globalización, que también lo digo al señor Abascal, como al señor Orban, como a la señora Le Pen. Entonces, bueno, pues esto es un poco tapar, pero no he visto esa solidaridad en la época de la pandemia, en el escudo social que se votaba en el Congreso o en las ayudas para aumentar un salario mínimo. Y esto también eran ayudas a los trabajadores. Y ahí en ningún momento votaron en contra y no se han acordado para nada de los trabajadores españoles. Entonces, o sea, me parece más una, primero, una toma de pulso al Partido Popular, de tomar un poco a ver cómo les adelantan, y con un sindicato prácticamente marginal, y luego, pues, nada, un poco de disfraz ante la guerra de Putin, y ahora que estaban en ese borrado de tweets apoyando a Rusia, pues, bueno, están en otra y esto les ha venido bien, pero volviendo, el gobierno progresista de Sánchez, este gobierno socialcomunista, ha hecho muchas reformas, pero hemos recibido el sistema eléctrico de la tapaga del señor Andar y del señor Rajoy. Fíjate en la inherencia y el concepto del tiempo que tienes, Ana, del año 97 hasta ahora han pasado 25 años. No, no, de Rajoy no ha pasado tanto. No, no, estoy hablando de la ley que me estás hablando tú, ha gobernado el Partido Socialista 11 años, 11 años desde el año 1997. Pero después, la de Rajoy, la de Rajoy, ¿de atrás de Rajoy? No, 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 me estás hablando de la ley del 97. Yo te he dicho el inicio, el marco, el origen, yo te he marcado el origen. El mix energético es la ley del 97. Claro, yo te digo, el origen es del señor Andar y después Rajoy lo remata. Y dos años y medio de Sánchez sin hacer nada. Solo cuatro decretos leyes para bajar el coste tributario de los impuestos vinculados a la luz que efectivamente… Impuestos que los puso el Partido Popular. No, el IVA lo pone Europa. Ah, vale, el IVA, ah, vale, entonces mira, ya reconocemos que el IVA lo pone Europa. Muy claro. Vale, bien, pues es por eso que lo del Consejo al final se tiene que ir a Europa para ello. Y luego… No, 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 el IVA lo pone Europa y los países tienen un margen para reducirlo en función de lo que dice la directiva y hay que comunicarlo a la comisión. Claro, a la comisión. Pero hay que comunicarlo. Claro, claro. Pero para no dar lugar a malos entendidos, el gobierno si quisiera podría rebajar el IVA de la gasolina y de la luz y de la luz. Eso es. Poder, puede, es legal, que no les engañen. Eso es. No tiene que ir a Bruselas a preguntar. No tiene que autorizarlo. Quede claro. Tiene que autorizarlo. Un IVA es un impuesto que se inventa a Bruselas y nos lo adaptamos nosotros, pero que se puede gestionar… Pero tiene que autorizar. Pero se puede gestionar desde aquí, que no les engañen. Eso es. Es el señor Sánchez que a quien no le da la gana bajar el IVA de los combustibles y de los carburantes. Os leo una cosa de un experto. De un experto. Por favor. De cualquier movilización en defensa de los trabajadores que están pasando uno de los peores momentos por razón de las circunstancias económicas internacionales y nacionales. Es verdad. La cesta de la compra para un trabajador se está disparando ahora mismo como para cualquier ciudadano que no sea trabajador. Pues te imagínate si el salario mínimo estuviera en 600 euros. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué era lo que vosotros querías? Estoy diciendo que los sindicatos deberían movilizarse. Y más ahora que tienen más dinero, que se movilicen, que tienen más posibilidad para montar las pancartas. Como digo una cosa, y aquí puedo criticar a Vox, el hecho de que haya sindicatos de partido a mí nunca me ha gustado. ¿Como UGT? Como UGT. Como Comisiones Obreras y como Solidaridad. Cuidado con la utilización de los movimientos sindicales. Evidentemente hay diferencias. Uno los financian con fondos públicos mayoritariamente y otro no, como el caso de Solidaridad. Pero cuidado con los sindicatos no de clase sino de partido. A mí me parece muy preocupante. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Lo digo para que veáis que ahí me parece que no son los sindicatos sectoriales, ni siquiera los de clase. ¿Sabes lo que pasa? Los sectoriales son los que realmente defienden los intereses de los trabajadores. Total, que eran los gremiales, que es como empezar los sindicatos. Los gremiales. Y eso es lo que han adulterado absolutamente. Exacto. Estos sindicatos de clase alta. Lo que pasa es que las luchas obreras las han defendido los partidos de izquierda. Entonces, por eso puede haber cierta simpatía o paralelismo a los movimientos sindicales. Pero ojalá la trayectoria de los partidos… ¿Qué es la lucha obrera? La lucha obrera, sí. ¿Qué es la lucha obrera? ¿Qué es la lucha obrera? ¿La que defendía el Partido Comunista? No, los derechos colectivos. Los derechos colectivos. Serán los derechos individuales. Yo soy un liberal. Tú, liberal. Pero los derechos individuales y los colectivos tampoco es posible. ¿Por qué hay que colectivizar los derechos? No, no hay que colectivizar. Es que tienen que estar los dos, individuales y colectivos. Y no puedes aunar solo y defender un derecho individual si luego de manera colectiva tampoco puedes defender tus derechos. Entonces, nos hubiese encantado ver a los partidos conservadores en esas luchas, pero no han estado… Siempre han llegado tarde a los movimientos democráticos. Entonces, pues… No tiene nada que ver la democracia con la defensa de la clase trabajadora. Sí, sí, tiene que ver. La democracia liberal no surge del socialismo ni del comunismo. Surge de la ilustración y efectivamente del concepto liberal. Liberalismo, palabra española que lo toman los políticos del sistema británico, lo toman del sistema político español. Liberalismo, ligada al progresismo. No, no, ligada a la libertad. Liberalismo del siglo XIX. No, 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 perdón. Las democracias liberales surgen en el siglo XVIII. Yo te hablo de democracia liberal, te hablo del liberalismo, del movimiento liberal. No tiene nada que ver el liberalismo con el socialismo. Nada. Espera, son herederos. El socialismo es un interventilismo. Que son herederos del liberalismo. A ver si tenemos un problema ahora con Pablo Iglesias. No, no, no. Si Pablo Iglesias, fundador del PSOE, era un liberal. No, 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 pero nace y luego van recogiendo sus derechos. Yo reconozco que hay algún socialista que ha evolucionado al liberalismo y lo tengo mucho aprecio. Bueno, y hay algún maoísta que ha evolucionado hacia la derecha también. Todos conocemos casos, ¿no? Y Pablo evolucionó hacia Iglesias. Os quería decir con respecto... Y bueno, y tenemos un Pablo Iglesias que evolucionó desde Vallecas hasta el Casoplón. O sea, la evolución forma parte del ser humano, ¿no? Sí, luego tenemos uno que tiene un chale por un millón de euros en San Martín y luego funda un sindicato también. Y va de señal de clase, o sea, es que tenemos de todo. Pero no, pero los sindicatos son buenos, porque defienden los intereses de los trabajadores. Y además, con una trayectoria también en el trabajo, eso tiene un currículum vital. Que con el tema de los mercados mayoristas o del mercado mayorista, que en realidad es una cueva de ladrones, lo crea la Unión Europea en 2005 y es proteccionista hacia las grandes industrias energéticas. Y eso es verdad que hay... Estoy leyendo un informe que ha hecho un profesor, que es Mario Bernat, que es experto en mercado eléctrico y que dice que los gobiernos de la Unión Europea tienen un margen reducido para intervenir los precios prácticamente inexistente precisamente por ese mercado mayorista que tiene unos ciertos contratos de emisión que están supervisados por la Unión Europea y que atañen a la emisión de carbono CO2 que tienen que pagar mucho por esos contratos. Y luego los muy listos hacen que repercutan la factura de la ciudadanía. Y dice Mario Bernat, dice, bueno, claro, hay una intervención estatal que se puede hacer, que es reducir el impuesto de generación, como ya ha hecho el Ministerio de la Transición Ecológica, porque, insisto, la normativa es europea. Es decir, que todos los países miembros están viendo afectados en el mercado mayorista. Lo que pasa es que luego cada uno tiene diferentes peajes. Pero yo creo que el origen está, precisamente, como digo, en esa Cuba de Alibaba que al final repercute negativamente en los ciudadanos. Y cada vez, cada vez, y esto es lo indignante, los gobiernos tienen las manos atadas con respeto a los grandes empresarios, los abusones, las grandes productoras energéticas que crean unas relaciones de dependencia con los distintos gobiernos que acaban perjudicando a la gente de a pie, a nosotros, en nuestra factura de día a día. Entonces, lo que choca es que a pesar de las protestas, a pesar de que es algo que todo el mundo lo entiende perfectamente, que son precios desorbitados, el margen de movimiento de los gobiernos europeos, pues, es muy reducido. Ese es el problema. Ahora, yo voy a hacer un comentario respecto, primero, a las personas que quieran participar mañana libremente en cualquier concentración. Lógicamente, esto es un ejercicio constitucional, es un derecho constitucional, y cada uno puede hacer lo que quiera, más si se siente cabreado y representado. Ahora bien, y respecto a Vox, bienvenido al Estado autonomista y al sindicalismo. Llevamos unas semanas que han naturalizado pertenecer al Estado autonómico, formando parte de un gobierno, y que se tiran a la calle con un sindicato. Bienvenidos, Vox, al sindicalismo y al autonomismo. Lo digo para aquellos votantes que estaban tan preocupados con aquello del antiautonomismo, oye, que España tenía que ser centralista, ya están dentro de un gobierno, y además por interés propio, y están con un sindicato, de esos mismos que se quejaban, y la calle. Bueno, vamos a ver si ya todos vamos comprendiendo de qué forja y de qué material estamos hechos todos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ana, porque tenemos algo de acuerdo. Sí, 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 hoy sí. Porque todos sabemos que Mario tiene un corazón muy progresista, y él milita en un partido, bueno, porque no tiene otra, pero en realidad podría representar otras sensibilidades políticas. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, que te voy a decir una cosa. Hay un tema aquí interesante de Vox, que es, a medida, lo ha dicho Mario, que van penetrando en las instituciones, tienen que domesticarse. Es decir, tienen que adaptarse al terreno, y si están más hacia la derecha, a lo mejor no girar tanto hacia la derecha, cosa que lo que más preocupa también a tus conmilitones, que diría el clásico, es si hay contagios y si hay cesiones a Vox en esos pactos de gobierno, como ha pasado en mi querida Castilla y León, que ha saltado ese escandalazo, porque, claro, le había dicho Pedro Sánchez, esto lo he escuchado yo con estos oídos, a Luis Tudanca, te encomiendo que te entiendas con Mañueco. Le dijo, en una reunión del Partido Socialista, era un sábado por la mañana, estaban todos los militantes del PSOE, y dijo, te encomiendo el deber de que te entiendas con el Partido Popular y hagas un pacto de gobierno en Castilla y León. ¿Qué han hecho con eso? Se lo han pasado por algo de triunfo. Y así está el tema. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mí, por ejemplo, un planteamiento que había en la transición, que era un diálogo, un entendimiento, entre unas fuerzas que podrían aglutinar un CDS, una UCD, unas fuerzas que permitieron unos ciertos pactos de gobernabilidad dentro de lo razonable, donde hasta Santiago Carrillo hizo cesiones a la corona, a la derecha, al ejército. Es decir, ese diálogo es el que yo he hecho en falta entre una opción. Podríamos decir de centro-derecha y de centro-izquierda. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, encargándole a Tudanca, que se entendiese con Mañueco, el barco haya escorado a la derecha de esta forma? Ese es el tema, ¿no? Con el vicepresidente que tenemos, que es de mear y no echar gota. Es decir, que es que si le haces el timeline de los tuits de este señor, de este chico, de este abogado, o sea, te suicidas. Te suicidas. Entonces, antes de eso, hombre, entiéndete un poquito con la gente, quiero decir, la gente es razonable. Sobre todo, pues eso, llegar a una política útil a los ciudadanos, porque no sea, al final, lo que se decida en un partido con esas líneas rojas que son insalvables, y al final, pues hay el vidente que lo paga el ciudadano. Y son sus veteranías, y son sus militantes base, y son muchos más que cuatro líderes pelagatos, chupatintas, que de repente a la noche o la mañana, en 24 horas, salen escopetados, pero hacen más por la chimenea, como hemos visto. Es muchas sensibilidades en un partido. Y, por supuesto, tú lo has expresado muy bien, claro que hay sensibilidades dentro del PSOE más conservadoras, hay momentos muy fragmentados, hasta que llegó Pedro Sánchez y cortó unas cuantas cabezas para que esas sensibilidades desaparecieran, y lo mismo pasó en el Partido Popular, hasta que llegó Pablo Casado con la cimitarra y estuvo cortando cabezas también. Y eso es lo que pasa, que entonces esos matices donde se pueden encontrar los partidos políticos y entenderse, esos matices cercanos, son los que están cercenando los personalismos, los presidencialismos, los autoritarismos del líder absoluto, al que es un placer cuestionarle las decisiones y lo que piensa, si es que piensa. Y si le dejan pensar. Y si le dejan pensar. Y si le dejan pensar. Bueno, pues habrá que dejar pensar. Totalmente. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de miato. Ya vimos todavía varios temas, tenemos que hablar de esa protesta del campo español que el domingo se manifestará en Madrid. Y tenemos que hablar también de ese cambio, ese giro radical que ha dado Pedro Sánchez, que ha decidido ceder ante Marruecos el cerca del tema de la soberanía del Sáhara. Ya saben ustedes que después de la salida de tono que tuvo Pablo Iglesias cuando se le ocurrió defender la independencia del Sáhara, algo que molestó terriblemente a Mohamed VI y que provocó un serio conflicto diplomático entre Marruecos y España, el tema del Sáhara estaba allí. Bueno, pues hoy hemos sabido, porque lo ha revelado el propio reino de Marruecos a través de una carta que finalmente Sánchez ha aceptado esa propuesta de autonomía para el Sáhara propuesta por Rabat. O sea que una pequeña pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el fino es tonto Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia hemos vivido momentos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas con muchas obligaciones que se nos acumulaban el teletrabajo atender a los niños los deberes las labores caseras la compra en fin muchas tareas que nos poder estresar o incluso afectar al sueño Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de mundo natural Finalmente Pedro Sánchez ha cedido ante Marruecos y acepta la soberanía del Sáhara de Rabat y lo hace en plena crisis energética Saben ustedes que han sido muchos meses de desencuentros de crisis bilateral entre España y Marruecos que comenzó en noviembre de 2020 cuando el entonces vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias se salía del guión y aventaba el famoso referéndum y el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental Eso nos causó serios problemas Bueno, pues tras meses de conflicto diplomático Sánchez ha cedido finalmente ante Marruecos y ha enviado una carta al rey Mohamed VI en la que reconoce el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Rabat en 2007 Sánchez reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos y subraya los esfuerzos serios y creíbles que está realizando el reino de Marruecos para lograr una solución en el marco de la ONU Como se pueden imaginar esto no ha gustado nada al frente polisario que se consideraba en cierta medida bajo el amparo de España y que cree que le ha dejado abandonado y a su suerte ante un Marruecos que siempre ha tenido pretensiones anexionistas y de ocupación sobre el Sáhara Occidental veremos a partir de esta decisión de Sánchez si mejoran nuestra relación con Marruecos y que por ejemplo se frene el flujo migratorio sobre Ceuta y Melilla o los cayucos sobre las Islas Canarias que como ustedes saben suele ser siempre el otro platillo de la balanza en nuestras relaciones entre Madrid y Rabat Don Mario ¿cómo lo ve usted? Bueno el asunto es de una gravedad extrema hoy nos hemos enterado por la tarde de esta noticia y ahora por la noche la estamos analizando la verdad es que es extremadamente grave no se había producido un pronunciamiento de estas características por parte de un gobierno español en 40 años de historia quiero recordar que el conflicto comienza en el año 75 cuando el Sáhara era la 53 provincia española lo hemos sabido porque Marruecos ha hecho pública la carta de Sánchez lo cual demuestra la debilidad y la fragilidad de nuestro gobierno que el gobierno a la agüita publique haga pública una carta que ha enviado el presidente Sánchez por cierto el presidente de España con la minoría menos representativa para gobernar en este país y que cambie el posicionamiento respecto al Sáhara dejando al Sáhara ya al albur de una decisión casi unilateral de Marruecos solo puede ser fruto del miedo la geopolítica no se lleva a través del miedo un país que demuestra miedo y cede como acaba de ceder Sánchez ante Marruecos es un país al que al final le puede pasar cualquier cosa yo no sé si incluso la crisis de Gali el año pasado las malas relaciones que eso derivaron vete a saber no lo sé estoy hablando por hablar y estoy especulando luego hablaremos del resultado han podido forzar una situación de este tipo y que Sánchez haya pronunciado de esta manera que un gobierno importante de una democracia occidental al final se revele su posición a través de una filtración del gobierno de Marruecos demuestra la insignificancia de la política exterior de España pero es que insisto llegar por fin a declarar por parte del gobierno español que la solución del Sahara pasa por una especie de autonomía reconocida como una provincia llamar de Marruecos me parece que es desde luego uno de los movimientos más graves que he visto en materia política exterior de España en los últimos 45 años a Marruecos lo hemos dejado abandonada desde la descolonización a Marruecos o al Sahara al Sahara al Sahara perdón gracias por la matización pero al Sahara lo hemos dejado abandonados desde el año 75 y desde el momento de la marcha verde dejamos el Sahara en manos de Marruecos y de Mauritania y reconociendo que tenían ahí una autonomía y bueno bajo la soberanía de Marruecos que no lo ha recogido el derecho internacional que no lo recoge Naciones Unidas y que ha habido varias negociaciones pero nunca y España ya lo dejó en el año 75 lo dio por abandonado y es verdad que ha sido una bandera desde los partidos de izquierdas de no dejar al Sahara y sobre todo a los saharauis que estaban totalmente abandonados en campamentos con pocos recursos con falta de agua y sobre todo con sanidad y ahí han estado los partidos de izquierdas apoyando a los movimientos saharauis el problema es que tampoco el frente polisario tampoco está reconocido como una figura de derecho internacional entonces es un conflicto que dura muchísimos años Marruecos ha ido haciendo como se hace en muchos países cuando quieres hacerte con el país mandando colonos para luego después pasar unos años acepto un referéndum cuando tienes una mayoría que es marroquí y que pueda validar de forma democrática lo que es lo que tampoco puedo ahora mismo aunque por esa filtración y Marruecos también juega a sus bazas y cuando quieren desestabilizar lo hacen a través de Ceuta en Melilla o lo pueden hacer ahora en un momento geoestratégico a través de los hidrocarburos y de momento cierran el gas de Argelia que pasa por Marruecos la embajadora que estaba llamada a consultas no está no 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 hay buenas relaciones y esto tiene que estar ¿qué es lo que tiene el Sahara? pues tiene unos minerales muy ricos que para nuestras tecnologías actuales de teléfonos móviles y demás pues el Sahara los fosfatos de Foxbucra por ejemplo digo por ejemplo entonces el señor Trump antes de irse en diciembre de 2020 ya dejó firmado ese reconocimiento a cambio de explotación de esos minerales a manos de empresas americanas y a cambio de que se reconociera Jerusalén como capital de Israel por el estado de Marruecos entonces hay mucho más allá atrás que las relaciones bilaterales y ahora los juegos estratégicos y ahora España necesita esos hidrocarburos en una crisis internacional pues seguramente estén muchas cosas ahí detrás o sea estamos viendo al señor Biden viajar a Venezuela para hablar con Maduro adiós Guaidó para hablar de las reservas de petróleo de Venezuela o sea que no sé qué más movimientos veremos a nivel internacional en muchos países pero bueno de todas las maneras es una propuesta no quiere decir que se acepte porque luego lo tiene que validar toda la comunidad internacional y es una autonomía pero la soberanía está dada por España casi desde el año 75 pero la voluntad expresada por el presidente del gobierno es aceptar la propuesta de Marruecos de que el Sáhara Occidental se convierta en una provincia autónoma de Marruecos pero que ya está que desde el año 75 las marchas verdes aceptamos la soberanía que era nuestra colonia que era nuestra colonia pero no es una provincia autónoma de Marruecos ahora que era nuestra colonia ahora no lo es conflicto de baja intensidad que fue de máxima intensidad en su momento entre el Frente Polisario y el Reino de la Agüita precisamente para evitar que esto ocurra para evitar y quiero recordar que la izquierda ya que se ha convertido a la guerra en España en los últimos meses ahora que no abandone tampoco la causa del Sáhara porque a ver si la izquierda ahora mismo comienza a mutar radicalmente y no es lo que era hace un año porque es lo que aparentemente está ocurriendo ¿y cómo se entiende esta aceptación de Sánchez con el hecho de traer a Gali de manera clandestina a España generando la afrenta que se genera entonces con Marruecos? se están produciendo situaciones que han cambiado el escenario geopolítico y ahí ya no estoy completamente de acuerdo la pandemia y la guerra en Ucrania está planteando una situación de desacoplamiento en general primero de desabastecimiento y luego Marruecos aprovechando la situación de fragilidad de España era previsible que hiciera una presión sobre frontera y en este caso la presión sobre frontera que la está haciendo sistemáticamente la acompaña finalmente de una aparente negociación porque esa carta estoy convencido que no surge de manera espontánea por parte del ministro de Asuntos Exteriores o por parte del presidente de Sánchez sino que es fruto de relaciones bilaterales resultado de la tensión que se ha producido entre los dos países ojo un país que basa sus relaciones exteriores en la claudicación por miedo es un país muerto a escala internacional y es un país que se arrodilla ante el terror pues esto huele a eso huele a eso estoy ya digo hemos conocido la noticia hace cuatro horas entonces tampoco según el tablero da la impresión de aquí tenemos ese mandato de la ONU somos los garantes de algún modo de lo que es el Sáhara pero no hemos cumplido con nuestra obligación jamás les teníamos ahí medio abandonados mantenemos relaciones con marruecos que son inestables y que varían en función de cada situación y cada momento cada vez que tenemos una afrenta con marruecos marruecos nos abre la puerta de la inmigración ilegal que nos causa serios problemas a España resulta España y Europa porque España es la frontera de Europa aparte de Europa pero fundamentalmente y gravemente a España lógicamente luego nos encontramos con que Brahim Ghali le traemos efectivamente para curarle aquí en connivencia con Argelia el gran enemigo de marruecos Argelia es cuando también decide cerrar el gasoducto que atravesando marruecos llega hasta España y quiero recordar que en Argelia es donde está Tinduf donde están los refugiados los campamentos saharauis del frente polisario el frente polisario el pueblo polisario merece todos nuestros respetos pero el frente polisario es un grupo terrorista totalmente de acuerdo que no olvidemos cuando ametrallaba pesqueros españoles totalmente de acuerdo en Canarias cosas por el estilo claro resulta que después de que Estados Unidos decide que marruecos es su socio prioritario en el estrecho en vez de ser España en el gobierno español empieza a verle las orejas al lobo de ahí va ahí va a ver si me estoy equivocando de bando total al estar apoyando al frente saharaui y traer a Brahim Ghali en vez de estar apoyando a Rabat y resulta que ahora coge miedo y dice voy a tener que aceptar y le mando una cara y dice acepto vuestra propuesta pero también renuncia al mandato de la ONU y al compromiso creo que tácito histórico con el pueblo saharaui es decir no hay quien lo entienda de todas las maneras Argelia es nuestro principal proveedor de gas sí correcto no en marruecos no en marruecos entonces en eso había que jugar esa carta pero nuestro vecino en el estrecho está claro y con respecto a la inmigración todo lo que quieras es marruecos pero España es la frontera sur de Europa y el aliado estratégico y muchos de los inmigrantes no tienen la intención de quedarse en España tienen la intención de viajar a Alemania o a Francia y el aliado estratégico ahora de Estados Unidos en el estrecho es marruecos en vez de España del señor Trump a ver qué pasa con la administración del señor Biden del señor Biden todavía no pero la sexta flota en su última cruce del estrecho en la OTAN el OTAN que hicieron unos ejercicios que estaban desde hace unos años ya planificados el USS Eisenhower cuando atraviesa el estrecho lo hace siempre con escolta de la armada española salvo en esta última escala ocasión que lo hizo escoltado por paradas marroquíes porque los ejercicios eran de Estados Unidos con marruecos no era con España eso es así de ese de sencillo que sigue sin entender por qué a ver don David Felipe ya se ha significado la ruptura dentro del gobierno evidentemente Yolanda Díaz pues ha salido a la palestra diciendo que el pueblo saharaui tiene el derecho a la autodeterminación que esta medida se ha hecho sin consultar la parte de Unidas Podemos del gobierno el tuit está ahí y yo creo que además Javier ha dado con una clave muy interesante no solamente los fosfatos de Fosbucra sino la mayor mina que hay la mayor mina que hay de explotación de fosfatos a nivel mundial que supone el 20% de las exportaciones de Marruecos y que tiene un peso aproximado esta mina donde está el cogollo del bollo como dice el otro del 5% del PIB es decir evidentemente que quieren que sea una provincia autónoma de Marruecos donde se encuentra todo ese todo ese mineral la empresa que explota es estatal o CP Group y que mejor manera de tener ahí el campo libre para extraer el mineral ¿qué es lo que pasa? lo ha dicho muy bien Ana vamos a ver si la ONU en un dictamen oficial no oficialísimo apelando al derecho internacional emite una resolución de Naciones Unidas donde habla de las necesidades de una democracia universal de la necesidad de celebrar un referéndum de respetar la libre determinación del pueblo saharaui esto está emitido y nosotros respetamos los dictámenes de la ONU porque son derechos inalienables mínimos de las personas ¿cómo te comes ahora? que de repente lo ha dicho muy bien Mario el giro copernicano del gobierno español evidentemente el tema de la frontera está de fondo y en ese acuerdo porque hay un acuerdo incluso se hace alusión a la cooperación entre España y Marruecos en materia de migración y eso está ahí detrás de fondo pero insisto el tema de la explotación de los mercados de fosfato también está ahí y mientras ¿quiénes son las víctimas? el pueblo saharaui y esa es la verdad que están refugiados en campamentos argelinos pasando hambre y pasando penalidades y abandonados por España desde los 70 y esa es la realidad de las cosas entonces ahora que tampoco nos intenten vender burras que sabemos aquí nos documentamos bien de las cosas y muy bien el tema económico ahí es la clave y contradicciones y desobediencias a mandatos de la ONU y del derecho internacional que rige los derechos de las personas en todo el mundo y reuniones entre los reyes que se llevaban muy bien oye que acordaban ciertas cosas porque se llevaban muy bien y eran hermanos y iban de la mano entonces bueno pues llegaban acuerdos que los cuales oye el jefe de estado decía que eran intocables pues bueno ahí se quedarán estamos viviendo una etapa histórica de cambios trascendentes y trascendentales Vox se convierte al autonomismo y al sindicalismo y la izquierda española se convierte a la guerra y se convierte a ceder el Sáhara a Marruecos y besan los pies al rey Mohamed exacto y además Yolanda Díaz va a ver al papa están produciendo fenómenos que ni Nostradamus iba a anunciar pero tenemos una nueva crisis servida en el seno del gobierno entre PSOE y Podemos porque Podemos ya está estar haciendo declaraciones que no están de acuerdo Yolanda Díaz Yone Belarra que ellos no piensan aceptar esta cesión por parte de España claro pero si es que Marruecos sabe cuando toca las teclas yo lo que pido es que se celebren los Goya otra vez vamos a ver si alguien protesta por la guerra y protesta por el cambio de posición ahora mismo de la izquierda española en relación con el Sáhara para los próximos Mario yo te acompaño vamos juntos de pareja a lo mejor estreno además mi última película y se estrena bueno en fin el tema del Sáhara sin lugar a dudas va a dar mucho mucho que hablar como saben el hecho de que se haya sabido y se ha sabido porque ha sido Marruecos quien ha difundido esa carta enviada por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI que nuestro país acepta el plan propuesto por Marruecos para que el Sáhara Occidental se convierta en una provincia autónoma pero de Marruecos es decir soberanía marroquí cosa que no querían los saharauis y que ya ha generado una nueva brecha en el seno del gobierno entre el PSOE y Podemos y que va a dar mucho mucho que hablar pero bueno seguiremos hablando de este asunto hablemos del campo español porque el sector del campo español está en pie de guerra y se manifiesta este domingo 20 de marzo en Madrid para decir basta a los continuos ataques y desprecios del gobierno de Pedro Sánchez la manifestación comenzará a las 11 de la mañana en la plaza del emperador Carlos V delante del Ministerio de Agricultura en Atocha y discurrirá por la castellana para terminar en la fuente de San Juan de la Cruz los promotores son la Asociación de Jóvenes Agricultores ASAJA la Federación Española de Caza la Oficina Nacional de la Caza la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG Alianza Rural Cooperativas Agroalimentarias y la Federación Nacional de Regantes de España a los que se han unido decenas de asociaciones en defensa de todos los sectores del campo Ganadería Agricultura Agroalimentación Caza Tauromaquia Regantes y todo tipo de productores El presidente de la Real Federación Española de Caza Manuel Gallardo ha defendido que las minorías animalistas no pueden imponer su ideología Hacemos un llamamiento a todo el sector cinegético a participar en la movilización ante las políticas anti-caza del gobierno de España que si no las paramos desembocarán en la total extinción de la caza y de nosotros los cazadores Y ante la protesta en el sector del campo la UGT ha reaccionado ¿Y cómo? Pues saliendo en defensa del gobierno y contraprogramando ese acto al convocar una manifestación del no a la guerra el mismo día a la misma hora y en el mismo sitio El sindicato del PSOE que recibe cuantiosas subvenciones del Ejecutivo quiere evitar que la protesta contra Sánchez capitalice los informativos del domingo y pretende restarle protagonismo con esta otra concentración El responsable de Internacional y Campañas de la Secretaría de Relaciones Internacionales de UGT Ramiro Vega justifica la convocatoria con mensajes pacifistas No a permitir que a través de las fuerzas intenten imponer agendas políticas o de cualquier otro signo O sea que bueno ya ven para qué sirve el sindicato UGT Don David Felipe ¿Qué le parece la protesta del campo? Pues hombre es muy legítima yo creo que a mí lo que me da vergüenza es la utilización torticera en las campañas muy recientes de Castilla y León de personajes que no han ordeñado una vaca en su vida que no se han ido a hablar con el ganadero ni con el agricultor ni saben los ciclos del tiempo de la naturaleza de la germinación de los frutos y de las plantas y resulta que de repente todos con el banderín de la ganadería hasta que se acaba la campaña y entonces ya se olvida de todo eso lo decía Miguel de Libes mi querido mi querido paisano en Castilla habla que le costó un disgusto dos o tres por parte del régimen porque claro es que la gente no sabe organizar bien el campo por puro desconocimiento y aunque el ministro de agricultura Planas tiene puesto en marcha un plan de recuperación de los terrenos de regadío por ejemplo en tu querida Palencia resulta que el otro día hace un mes fue a Palencia a presentar el plan de regadío que está regado con varios miles de la Unión Europea por cierto porque la Unión Europea hace un mandato europeo que dice señores que Castilla se está despoblando que no están haciendo los deberes que tienen ustedes unos terrenos ahí baldíos y de secano que lo están echando a perder y en la rueda de prensa le dijeron al ministro pero ministro si aquí en Palencia llevamos con ese problema desde tiempo desde tiempo de don Miguel de Libes se tiene entonces claro el tema está en si no sabes hacerlo y no sabes cuidar de la agricultura contrata unos técnicos oye sea un poquito humilde y ten en tus equipos a gente que sí haya trabajado en el campo que conozca como por ejemplo como llevar el agua allí a esos terrenos donde no llega o que pasa con solo se pueden hacer pantanos en España tú fíjate que es que estamos en el ámbito rural las infraestructuras hidroeléctricas y mecánicas y todo el sistema de los regadíos que sigue exactamente igual que hace 50 o 60 años y los agricultores están hasta la boina de que no atiendan sus súplicas por lo tanto me parece súper legítimo es más yo llenaría la castellana y la gran vía de cagarrutas de ovejas y de boñigas de vaca y me iría hasta la Moncloa y hasta donde fuese para hacer mi manifestación de que son los grandes olvidados el campo y la naturaleza y eso es una realidad el campo está olvidado y está olvidado desde desde Europa también con la PAC porque al final se está subvencionando grandes explotaciones para para no no hacer absolutamente nada o que ahora ante la guerra de Ucrania de repente oye que nos falta trigo oye Castilla oye el mar de trigo que podría ser bueno pues nada a ver como levantamos todo esto luego nos falta girasol nos faltan un montón de cosas porque hemos ido dejando a terceros países pero ¿sabes por qué Ana querida? porque no tienen ni idea porque les faltan técnicos porque el campo lo ven por la tele en la segunda cadena que no eso es lo que hacen nuestros políticos y luego salen los niños pequeños estos de la efebocracia que el otro día le decía Mario hablando de ciclos de la agricultura por favor no es Europa que al final y hemos cedido también parte de esa soberanía del primer sector y a favor de los países sobre todo Francia con su jugueta lechera Alemania también con unos salarios muchísimo más altos que los españoles pero oye son rentables y aquí los salarios son mucho menos y resulta que las granjas y el campo español no era rentable o sea que parte hemos cedido a Europa y luego unas políticas que oye también Mario va a tener como antes que se podía vender bajo coste otra ley del Partido Popular entonces estaban asfixiados asfixiados de las multinacionales las distribuidoras que al final les estrujan en los precios y luego una cosa entonces mira prefieren que se quede muerto el granero de España que es Castilla importando grano hasta que ha ocurrido la guerra de Ucrania del granero de Europa algo se está haciendo mal es decir que estamos importando para hacer el pan grano de países porque no se cuida de Castilla y estos hombres salen a protestar legítimamente y a decirle al ministro que las cosas no las sabe hacer por mucho presupuesto que tenga y esa es la verdad voy a contar dos cosas en primer lugar episodicas pero por entretener ya que es muy cerca de la medianoche que la gente sepa que el paseo de la castellana trae nombre de la vía pecuaria castellana por ahí pasaban las ovejas precisamente y creo que es un buen lugar para celebrar precisamente la manifestación del domingo en segundo lugar yo recuerdo el señor Cayo en el famoso disputado voto del señor Cayo cuando le iban esos tres mozalbetes chulos fatos y presuntuosos como los que hay ahora en la política española también a pedir el voto ese señor que no se hablaba con el otro señor vivían dos en la aldea quiero recordar que nos hablaban esto es muy propio de Castellano de Aragón que la gente no se habla y pueden estar 20 años sin hablarse por una tontería pero es muy importante cuando decía le decía no o sea ustedes le vamos a retirar de trabajar y contestaba el señor Cayo si yo lo que quiero precisamente es trabajar ya con sus 80 años decía a mí déjeme hacer las cosas que tengo que hacer y estoy de acuerdo contigo yo vi algunas magnífica cuando yo vi algunos haciéndose fotos en plena campaña de casi todos los partidos políticos te lo reconozco yo sentí vergüenza ajena sentí vergüenza ajena porque creo que alguno iba con las botas que no se le manchan igual era la primera vez que vi en una cámara entiende alguno no lo dudo alguno no lo dudo y hasta lo afirmo porque yo sentí vergüenza ajena y luego también la confusión de pensar que Castilla y León era todo campo Dicho eso efectivamente aunque es verdad que la dispersión rural es muy importante y es quizá la comunidad además de ser la más extensa la que tiene más problemas desde el punto de vista de esa brecha entre lo que es la España rural y la España urbana el problema que están pasando los agricultores y ganados en este país es de una magnitud muy importante ya llevábamos 15 años donde efectivamente estaban vendiendo debajo de coste donde estaban tirando sus productos donde había una sobreproducción donde no había una salida donde los intermediarios les roban totalmente donde estaban además explotados por los intermediarios y no hemos sabido ni unos ni otros encontrar una solución y digo ni unos ni otros porque llevamos 40 años con este tema para llegar a donde hemos llegado yo a las 11 estaré en la manifestación yo estoy convencido que el próximo día tendremos una foto de los contertulios de hoy en esa manifestación apoyando al sector primario por supuesto que sí es que el domingo a las 11 de la mañana hemos de estar todos en la manifestación frente al Ministerio de Agricultura apoyando al campo español porque merece ese apoyo ganaderos agricultores gente que se dedica a la tauromaquia a la caza a la agricultura de todo tipo a la recuperación de esos espacios rurales que se están quedando desabastecidos y despoblados hay que ir a apoyarlos o no yo voy a los Goya con Mario y luego no vamos a la manifestación antes probamos bueno yo encantado que me acompañes a los Goya ya me lo dijo un día Leo Harlen que iba a ganar con él un Goya tenemos una cita en toda regla ha dicho a todos los miembros de la mesa estaremos en la manifestación es el inicio del reencuentro constitucional pero usted no ha contestado que todos los miembros de la mesa estaremos en los Goya claro ah no porque se lo he dicho antes claro yo veo que aquí os gusta más la manifestación que los Goya sin más al campo a mí me gusta menos Goya que la manifestación te gusta menos soy más cinéfilo pues yo creo que necesita más apoyo el campo español que el cine español la verdad sin duda el cine español ya recibe bastantes ayudas como eres Javier por un dinero que no consigue recaudar en salas como eres debido a su escasa calidad el cine español es maravilloso salvo escasas excepciones maravillosas grandes películas que sí recaudan bueno tiene una buena película el disputado voto del señor Cayo con Paco Rabal el disputado voto del señor Cayo bueno recomiendo este año estreno mis dos últimas películas una al secreto de Ivo Sin con Rodolfo Sánchez y Cayetana Guillén Cuervo y la otra la adaptación de La piel del tambor que están invitados todos los espectadores al estreno de la película estrenaremos en todo el mundo pero oye el cine español también hay que defenderlo el libro es magnífico el de Arturo Pérez Reverte de La piel del tambor el actor seguramente no es tan bueno el padre Urbizu no es tan bueno bueno no quiero hacer spoiler pero no que voy a decirle como acaba usted no 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 digamos y luego que Fray Antonio de Guevara tenía una máxima que yo siempre aplico que era menosprecio de corte alabanza de la aldea que no se les olvide porque luego ruedan la cabeza en la corte después de un tiempo como han experimentado recientemente alguno que otro sobre todo dos con militones tuyos querido que han rodado sus cabezas lo de con militón bueno con militón sí recientemente vamos estas cosas están en la parte de atrás bueno sí están desechos ya a crisis internas pasadas eso ya está pasado ah bueno bueno eso ya está pasado mira si comprimiéramos el tiempo de la historia ahora mismo en los últimos mil años en un día entero eso forma parte del segundo anterior el segundo anterior ya no existe ahora mismo la historia es mucho más ya estamos pensando en el futuro no hace falta coger la historia de mil años con que cojamos la de los últimos dos años es como si tuviéramos tuviéramos tenido ya un milenio entero por eso con todos los acontecimientos que se han producido quién le iba a decir a usted hace apenas dos años que íbamos a sufrir una pandemia mundial que iba a entrar en erupción un volcán que íbamos a vivir una guerra en Europa que íbamos a tener una serie de cuestiones o que íbamos a tener el Sáhara que parecía Roland Garros estos días toda España algo debía venir de eso yo creo que parte del polvo que ha venido está relacionado con la carta la calima que hemos sufrido pues mire usted parece que sea un aviso el Sáhara estaba avisando a los españoles viniendo en forma de calima sobre nosotros cuidado que vuestro presidente nos quiere entregar al rey de Marruecos ahora hablando en serio y esto es todo muy serio se está produciendo un cambio total en la forma de entender la sociedad la política y los escenarios geopolíticos internacionales y España se tiene que situar correctamente como no nos situemos correctamente perderemos desde luego lo que se ha dado en llamar ya el regreso de la historia está volviendo la historia y la historia no la podemos perder otra vez está claro que estamos en un cambio de ciclo mundial sin lugar a dudas hay una nueva correlación de fuerzas en la geoestrategia internacional y efectivamente España no puede perder el tren del futuro y del momento histórico en el que nos encontramos y nos haría falta quizá un gobierno un poco más sensato inmaduro y esperemos que el que tenemos no cometa excesivos errores no los está cometiendo se refiere a lo del Sáhara no me refiero a... ¿usted considera que no es un error lo del Sáhara? pues se lo acaba de contestar Mario se está moviendo la política nacional y los movimientos geoestratégicos el señor Biden ha ido a ver el señor Maduro ¿quién lo iba a decir? sí ¿por qué? porque las mayores reservas de petróleo ¿dónde están? la segunda en Venezuela Biden es demócrata entonces no sí sí claro es que la izquierda en el mundo está cambiando mucho pero bueno está cambiando todo mucho si lo hubiera hecho Donald Trump se le echarían encima pero bueno Biden es el que está ajustando también a Europa y apretando a Rusia a Rusia armas a Rusia por la invasión armas a Ucrania y ahora mismo cedemos la soberanía del Sáhara a Marruecos Bardem no entra en casa de todas las manifestaciones y concentraciones que tiene que hacer no entra en casa bueno cosas veredes cosas veredes cosas veredes bueno don David Felipe Arranco muchas gracias por habernos acompañado viva el campo viva Castilla claro que sí y León y León Ana Isabel Ruiz gracias por haber estado con nosotros gracias a ti muchas gracias Mario Garcés por habernos acompañado muchísimas gracias gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros no se vayan lejos que ahora tenemos la película esta noche tres aventureros una película de aventuras lógicamente protagonizada por Alain Delon que nos narra las peripecias de tres amigos con un gran espíritu aventurero que deciden viajar hacia el Congo en búsqueda de un avión hundido que contiene un tesoro el problemilla es que un grupo de sicarios les van a perseguir porque van también detrás de ese mismo botín no les cuento más disfrutan ustedes de la película pasen un muy buen fin de semana tienen varias opciones si quieren mañana sábado manifestarse a las 12 a mediodía delante de su ayuntamiento es la convocatoria de Vox en contra de la subida de la luz y el domingo si quieren manifestarse en defensa del campo español que es un gran patrimonio de todos nosotros ya saben que en Madrid a las 11 de la mañana el domingo se inicia una gran manifestación ante el Ministerio de Agricultura que discurrirá por el paseo de la Castellana para llegar hasta nuevos ministerios en defensa de nuestros agricultores ganaderos de la tauromaquia española y todas las gentes del campo que se está despoblando y que muchos tienen abandonados en defensa de ellos si quieren manifestarse tienen buen plan que pasen un buen fin de semana que nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables y que nos vemos en el próximo lunes y que nos vemos en el próximo lunes